Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables y nosotros les queremos platicar sobre la magia que tienen los colores de Big Evolution y no estoy sola, está Rodrigo para platicarles al respecto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Es correcto, magia es la mejor palabra para describirlo. A ver, platícanos. Es que la magia viene en que son colores totalmente seguros para los niños, que es algo que a nosotros nos preocupa y nos enorgullece poder ofrecer a las mamás y a los pequeñitos. Esto lo logramos gracias a que nuestros lápices son súper resistentes. Como pueden ver, se doblan bastante hacia arriba y hacia abajo. Y la otra es que no falta el niño que sí come sus verduras y se le pasa un poquito la mano. Mira, ahí está. Una. ¿Vieron qué difícil fue romperlo? O sea, se estiró muchísimo. Sí, hice una U casi casi. Entonces, hay un niñito que se le puede romper, no pasa nada, lo único que tenemos ahora son dos colores naranjas. ¿Por qué? Porque ahora lo que tienes es que el color no se astilla, lo cual lo hace muy seguro para sus ojitos, para su piel, etc. Hace que el color no les marque nada, no les raye nada, no les haga ningún daño. Y la otra es, ¿tú te acuerdas cuando eras chiquita que coloreando de pronto, se te salía la mina y te quedaba nada más con el cuerpo? Y ya no, perforar así con el sacapuntas infinitamente hasta ver cuando salía algo. Con Big no pasa, porque aquí como puedes ver, la mina está totalmente integrada al lápiz, entonces nunca se te va a salir del color. O sea, por más que tú escribas súper fuerte, nunca, nunca se te va a escapar la mina, porque son de una sola pieza. Eso que nos permite que nuestros colores no tienen pegamentos y no tienen lacas encima, que puedan dañar en caso de que el niñito le dé unos mordisquillos al color, no se están llevando el pegamento ni nada, sino que es 100% el plástico que no va a desprender el tono. Ok, ahí me estás hablando a mí con la parte de morder los lápices, y que bueno, nos mencionabas, está hecho de un solo material que resina, entonces esto protege mucho el material y la lámina de que se salga. Mira, yo era de las niñas Destroyer, que la punta la traía, híjole, o sea, le daba así contra el piso, dibujaba muy intenso. ¿Qué pasa? Mira, si podemos ubicar la cámara hacia abajo. Ok, vamos hacia abajo. Y haz la prueba del estrés, que es déjalo caer, así, pa, con furia. Ok, no, no le pasó nada, una, no se rompió, dos, ¿qué sigue? Sí, me encanta azotarlo. Otra que vamos a hacer para que vean que no hay truco. Y ahora, intacto, y ni se rompió la punta, ¿eh? ¡Wow! Ahora, otra que a mí me encanta, que ahorita nos mostraste. ¿Puedo? ¿Puedo así salvajamente? Intacto, o sea, no se rompió la punta. Entonces, esto nos da permiso de seguir dibujando y seguir coloreando. Está padrísimo y, bueno, ya vimos que es muy resistente a romperse. Sí, estamos, de hecho, muy orgullosos de este producto. Como puedes ver, el hecho de que sea de otro material tampoco mitiga el color, porque, como puedes ver, en el dibujo más grande del mundo tenemos lo más vibrante del color. Entonces, sí, es un producto del que estamos muy orgullosos de traer a todas las familias de México y del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por platicarnos sobre todo lo bello que tiene Vick Evolution, en cuanto al material, en cuanto a sus colores, porque son productos, tú lo mencionaste, altamente seguros para todos los peques y para todos los artistas que aman explotar su creatividad y qué mejor que hacerlo con Vick. Sí, no, muchas gracias a ustedes por venir y esperemos que se les cansen los brazos dibujando. Pues estamos seguros de que así va a ser. Muchas gracias, juego amigos. Yo soy Marisol, nos vemos en la próxima de estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!